Hoy con Bocacalle vinimos a conocer el museo de la historia del toque. El museo de la historia del traje es una institución nacional en la que el acervo que tenemos en el museo son casi 9000 piezas que están, o sea, van desde el siglo XVIII hasta 1980 más o menos, que resguarda toda la historia del traje local, no solamente local, sino también tiene piezas regionales, latinoamericanas, y algunas piezas europeas. Bien, Rocío, ¿y no se van exponiendo todas juntas, sino que esto va cambiando? No, en realidad nosotros tenemos muestras temporales y esas muestras temporales es una manera de mostrar diferentes perspectivas. Lo que nosotros tenemos básicamente son piezas del siglo XVIII, como te decía antes, y hasta 1980, y de repente tenemos muestras temporales que revisan la moda, no solamente local y la historia del traje, no desde una manera solamente cronológica e historicista, sino también de diferentes perspectivas y para comprender lo que sucede en la moda local. Bueno, y entre las muestras estables hoy, ¿qué es lo que tenemos? Hoy tenemos la muestra que se llama Maritapia Íntima, que es una revisión en primera persona de la diseñadora Maritapia, que fue una pionera en diseño argentino, y se llama Maritapia Íntima básicamente porque es en primera persona, escuchamos, o sea, es un relato de la cosmovisión de su trabajo, de su vida y su obra. La muestra está dividida por secciones, estas secciones cuentan un poco, digamos, el trasfondo de ella como diseñadora, como militante, como actriz, Mariera Actriz también, y en las diferentes salas lo que se propone es un recorrido por su obra, por lo tanto en la segunda sala está como la reproducción de su taller, la reproducción, una tercera sala, la reproducción de su local y la reproducción de uno de sus desfiles, y como patrimonio del museo se muestra el contexto en el que ella se inserta en la moda argentina. Y para finalizar hay un homenaje de dos diseñadoras de joyería contemporánea que son total reciclados, y ellas dos que tuvieron una relación con Mari en vida, Mari les legó un montón de su materia prima, y ellas diseñaron una colección a modo de homenaje que se llama Desde el retazo a la joya. Si tuvieras que definirme, ¿cuál es el legado de Maritapia para la moda argentina? El legado de Maritapia es encontrar un lenguaje propio hacia donde mira la moda argentina. Un poco también lo que estamos tratando de hacer en el museo es que a partir de estas muestras temporales se muestran diferentes perspectivas sobre la moda local. ¡Suscríbete al canal! Y el brunch del día de hoy es en San Telmo, en una antigua casa que se transformó en una casa de té. ¿Cómo es Alice Tea House? Es una casa de 1896, sí, es un lugar muy antiguo, nos especializamos en té, tenebras, de todo tipo. Sí, trabajamos con Tilosophy, nuestra especialidad es la pastelería, tanto en lo seco como son scones, por ejemplo, y pastelería clásica. ¿Cómo está Marquise? Tenemos ahí Marquise, hacemos brownies, lemon pie. ¡Qué rico! Nada, destacamos por eso. Bien, o sea que el brunch tiene el corazón en la pastelería, pero también hay un montón de otras cosas. Sí, tenés clásicos como huevos revueltos y después hay salmón y hay otras cosas diferentes, por ejemplo, tostadas francesas, hot cakes, yoghurt con granola, ese tipo de cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!